Música Camino al sagrado corazón de Jesús Hoy meditamos La frase que nos dice Vuestro adorabilísimo corazón Adorabilísimo es una palabra Que no usamos mucho Pero que significa sumamente adorable Quien conoce a Jesús Comprende el misterio de un Dios Que nos ama infinitamente Somos muy importantes para Él Se interesa por nosotros No nos juzga Se muere de amor Por cada uno de nosotros Sagrado corazón de Jesús En vos Esperamos Con confianza Juntos decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Más líbranos del mal Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Que me lleve a la eternidad Oh Señor Sé tú mi refugio Quiero esconderme en tu corazón Y del mío Te hago Si vida entrega Tómalo y dame a cambio Lo que me lleve a la eternidad Oh Señor A los confío